Salgo de tiada en negro, pa' no sentirte ahí Y el amor que te tengo, no lo quisiste ahí Y el día me levanté, ya ve que hay, ya ve que hay Y el día me levanté y te vi que hay, te vi que hay Y el día me levanté, ya ve que hay Ya no puedo, ya yo le rezo, ya yo le rezo Que mi alma te la llevaste Y esto es lo que tengo, y esto es lo que tengo Y esto es lo que tengo, y esto es lo que tengo Y he doy todo lo que tengo Te llevaste lo que tengo Salgo de ti a ver negro Pues no sentiste Y el amor que te tengo No lo quisiste Ya me levanté Ya ves que Ya ves que Ya hasta sale la luna Mientras tú se tambalea Ay, tú no estás a mi vera 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 Ay, tú no estás a mi vera